Buenos días, las seis y media. Estoy flipando porque el cielo está todavía más naranja. Voy a entrar a la locura. Buenos días, me quito los aparatos y a empezar el día. En serio, llevo desde septiembre trabajando donde estoy ahora. No me acostumbro yo a madrugar tanto todos los días, es que no me acostumbro, da igual el tiempo que lleve, da igual, da igual. Voy a entrar a la locura. Y la forma de perder, hay algo diferente en nosotros. Y la razón por la que nos quedamos, quedamos, quedamos. Volvimos como planes de papel, nunca sabíamos dónde nos quedamos. ¿Qué es eso? Oye, buenos días, girlie. Buenos días. Volvimos como eine locura. Tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que ver. Me voy a trabajar, es de día, por fin Bueno, aunque vosotros me veáis súper oscura Es de día No me ha dado tiempo a desayunar Esa es la historia de mi vida cada día Aunque vosotros lo que veis aquí es que todo happy flower No, la mayoría de los días no me da tiempo a desayunar Así que Me he cogido galletas ¡Ea! ¡La vida! La verdad que me he vestido hoy he hecho un poquito cuadro, ¿eh? No nos vamos a engañar Ayer hizo un día en Madrid Se llenó todo de tierra Un calor, que es que yo ya no sé qué ponerme por las mañanas Porque un día me hielo literal el lunes y el martes casi me aso Que por cierto, hoy es miércoles ¿Veis? Pues así todos los coches de la que cayó ayer Madre mía Ah, tengo que pedir otro favor Estoy comiendo con mi baby Que hace mucho que no la veo Estamos haciendo fotinchis pero no nos dejan Es la vida Así todos los días ¡Que no! Que no me quiero salir Yo, a todo el mundo posible que pueda hacerme fotos Aquí está, haciendo mis fotos Con este sombrero tan chanchi de Seine En serio, parejo un champiñón Ha ido mi amiga Andrea Voy a recoger un poco la casa que está un poco desastrada Aquí la alfombra que la tendré que poner próximamente Pero antes os voy a hacer un mini mini haul de cosas que he comprado últimamente Que me preguntáis bastante por ellas y cosas que todavía no he enseñado De nueva temporada Me he cogido últimamente dos pares de zapatos Los primeros, estos de aquí Bueno, están súper sucios por el barro que ha habido La arena que ha habido estos días en Madrid Bueno, me he cogido esto que son de Bossa Nova Son unas zapas imitación parecido a las Buffalo Son bastante más pequeñas Son bastante menos bastas que las Buffalo Pero intentan imitarlas Y las he cogido porque los pantalones de campana me están súper largos Y además como que con el zapato muy bajito no me gustan No sé, una manía que quedan bien Porque yo luego os lo veo a la gente y me gustan Pero a mí no me gustan Y entonces, bueno, pues he cogido estas Son la talla 37 y me van fenomenal Y luego otro par de zapatos que me he cogido hace poco Han sido estas botas de aquí Que son botas de Brad Totalmente Son de Bershka También son la talla 37 Al principio cuando me las puse Me las veía, o sea, me veía los pies súper mega gigantes Pero luego es verdad que cuando me las he visto con los looks Me gustan bastante Me gustan con looks que sean muy armados de arriba Porque si no sí que me veo como la parte de abajo muy grande Que dan bastante calcetín A mí se me quedan totalmente calcetín Y yo tengo el pie bastante finito Os enseño dos cosas que le ha cogido Ángel Que se ha cogido esta sobrecamisa de aquí Que es súper chula O sea, me gustan un montón los cuadritos Y es una sobrecamisa bastante grande Os la enseño porque creo que para chica también puede estar bien La cogimos en un día que pusieron rebajas de repente en la app de Bershka Y ese mismo día también se cogió esta Que es de un color así como beige bastante chulo Lo único que lleva son esas letritas Y luego yo en ese mismo pedido me cogí unos pantalones Que no sé todavía si los voy a devolver No me los he probado Son estos pantalones de aquí que son tipo traje Son bastante anchos de la pata y bastante pequeños de arriba Ahora me los voy a probar Son la talla 32 Costaban, que esto tiene el precio, 25,99 Estos también tenían tipo descuento pero muy poco Vale, yo creo que sí me los voy a quedar Porque la verdad que de la cintura me quedan genial O sea, fenomenal Y luego de la pata son así Creo que esto ahora pega con básicos totalmente Y por tener cosas de colorines Y ahora os voy a enseñar la compra semanal Pero Ángel todavía no ha venido de hacerla Así que voy a poner una lavadora Y voy a publicar lo que tengo que subir a Instagram hoy Os enseño también que me ha llegado mi ramito Vamos a verlo juntos Mira Qué preciosidad Es que amo los tulipanes No lo voy a sacar de aquí hasta mañana Tengo que grabarlo, ¿vale? Para Insta Bueno, tengo no Quiero grabarlo para Insta Así que lo voy a dejar aquí Porque como los ramos de Colvin vienen Con la parte de abajo húmeda En realidad porque esté ahí mediodía Tampoco va a pasar nada Y mañana lo pasamos el jarrón Ya he subido la foto inchi de hoy Para quien no me siga por Instagram Por aquí estamos He subido estas Y ayer subí este reel Con ese look Y unos cuantos más Rositas Porque estamos en el mes de los colores Así que vénganse a Instagram Que habrá cositas chachis Luego el reel lo quito Y entonces la foto me cuadra con el feed Lo pongo solo en la pestañita de reel Ahí tengo otro preparadito Bueno, os voy a enseñar la compra Que ya está aquí Ángel con ella Hay un poquito de comida insana Porque es para el fin de semana Hay que tener en cuenta Que es miércoles a la noche Así que no hay muchas cosas Chapiñones Pan Este pan me flipa para congelarlo Porque luego lo descongelas Y está muy rico Patatas Patatas Pasta Más patatas Manzanas Cortezas Kikorros Ah no No son kikorros Es un cóctel de este adictivo O sea, esto no lo compréis Porque es adictivo Café Cogemos habitualmente este Que no está del todo mal De Mercadona Nueces Nata para cocinar Caldo de verduras Mermelada de melocotón Que supongo que Ángel la ha comprado O porque le gusta a él O porque como por los dientes No puedo comer mermelada de fresa Igual me ha comprado de melocotón Atún Fuet Mejillones Patatas Esto es un desinfectante para la ropa Creo que se usa así En lugar del suavizante Deja un olor muy rico Y además desinfecta la ropa Que por ejemplo la ropa del gimnasio y demás A veces huele un poco regular Y con esto se va Y arena de gato Por aquí tenemos cebollas Y pan Para hacer fajitas Anchoas Esto es para una receta de esta noche Dos puerros Lechuga Filetes de pollo Si os fijáis Es lo único Casi lo único de carne Que hay por aquí Yogur natural Maíz Me encanta el maíz Pero hay mucha gente que no es team maíz Masa de hojaldre Porque voy a hacer unas empanadillas este fin de semana Con champis Y queso Guacamole Y aguacates Mantequilla Un brócoli La mantequilla Es para hacer gofres Que los voy a hacer para desayunar Este fin de semana No sé si grabaré vlog Pero bueno si grabo Os los enseño Pimiento verde Plátanos Tres calabacines Porque tengo varias recetas con calabacines Y eso es todo Amigos Me voy a desmaquillar Me he pellizcado Toda la cara Es que no me aguanto No me aguanto a mí misma Os lo prometo ¿Por qué hago esto? Voy a pellizcita con el dermatólogo Porque aparte de yo pellizcarme toda mi cara Cuando a mí me da la gana Tengo unos regalos muy raros Como súper pequeños O sea Son granitos blancos Que no sé qué son Los tengo como hace un mes No sé qué pasa Porque no he cambiado nada de mi rutina Ni nada Mirad la frente Todo esto lleno No sé si lo veis Por aquí también tengo Y además es que me noto la piel Fatal Va a hacer Ángela cena Que vamos a hacer Bueno va a hacer Ensalada César Ahora os la enseño Y a ver si acaba la lavadora Y voy a tender Por aquí tenemos la cena Ensaladita César A ver qué tal está ahora Pero vamos Ángela ha hecho la comida Hemos sacado las dos recetas De el Instagram De Real Food De Carlos Ríos Bueno voy a probar esto Huele un poco fuerte Pero seguro que está bueno Porque Ángel es un exquisito cocinero No como yo Está muy bueno Porque la gente se ve lo guapa En los vídeos cuando come Y yo parezco un burro Un burro literal Cuando hace así Pues nada Mis niños Me despido Exactamente igual que me visteis Esta mañana Nos vemos en el próximo vlog Vamos a ver una serie Estamos viendo The Shiner Que hemos visto dos temporadas La verdad que nos ha molado Pero no sé qué pensar Ángel Pero a mí la segunda temporada El final Creo que vamos a ver La siguiente temporada Porque la verdad Que nos engancha bastante Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que nos vemos con más vlog por aquí Queréis vida cotidiana Pues hijo Más cotidiano que esto Así que pues nada Que nos vemos pronto Chao chao